Tefa Loza pasó bochornoso momento al no saber cuáles son las tres regiones del Perú. La modelo y chica reality recibió una ola de críticas en las redes sociales por no poder responder dicha pregunta en la competencia. La modelo Estefani Loza pasó un bochornoso momento en pleno programa de Esto es Guerra luego de que no pudo responder una pregunta de cultura general en una de las competencias del reality. ¿Qué son las tres regiones geográficas del Perú? 3, 2, 1, tiempo. Muy bien Angie. ¡Costa, Sierra y Selva! Costa, Sierra y Selva gritó exaltado el popular Pipi al ver que la competidora no sabía la respuesta. Como era de esperarse el hecho no pasó desapercibido en redes sociales y la hermana de Melissa Loza recibió una serie de críticas. Incluso Rodrigo González utilizó su cuenta de Instagram para compartir un video del incómodo momento que protagonizó Tefalosa, al igual que Angeri Saga, quien no conocía a qué futbolista se le dice CR7. Asimismo, el popular peluchín acompañó las imágenes con un sticker de un burro. ¡Silva! ¿Qué jugador de fútbol es conocido como CR7? 3, 2, 1, tiempo. ¡Gracias a Ronaldo! ¡Dios mío!